Este nuevo curso, muchos de ustedes son alumnos que han estado tomando cabal hace mucho tiempo, a quienes les voy a pedir, si es que es posible, que traten de olvidarse todo lo que saben hasta hoy y que vean esto con nuevos ojos, con una mente fresca y abierta, porque seguramente en muchos aspectos va a sonar distinto a lo que estudiaron en sus cursos de Introducción a la Kabbalah, porque estamos yendo de atrás para adelante. El propósito de este curso es, en la primera clase, en los inicios, en el entrar en contacto con el conocimiento de la Kabbalah, para lograr la meta final que tiene la Kabbalah. Por ahora, les voy a pedir, solo que me crean que proviene del Zohar, que es lo mismo que venimos estudiando hace cuatro mil años, pero al mismo tiempo les voy a pedir que no crean nada de lo que van a escuchar en la clase. Y esto es fundamental, esto no es algo nuevo, esto es una premisa básica para el estudio de la Kabbalah, que los kabbalistas han hablado de esto a través de todos los tiempos. La Kabbalah no es una religión y no es una fe, por lo cual no requiere creer. De hecho, una de las peores cosas que podés hacerle a esta oportunidad de entrar en contacto con este conocimiento es creer. Todos sabemos el problema que hay en creer. Creer simplemente quiere decir no sé. Si hoy en día, hace 15 años atrás, dabas una clase y decías no creas, y se paraba gente y se iba. ¿Qué quiere decir no creer? Hay que entender que el creer nos conecta inmediatamente con las dudas. Cuando yo digo yo creo en algo, estoy diciendo no estoy seguro. Creo que esto va a pasar, que tal equipo de fútbol va a salir campeón. ¿Estoy seguro? No. Y lo que queremos sacar de esta experiencia, de estas cuatro clases, es conocimiento, es saber, no creer. El único problema es que eso requiere que ustedes prueben lo que van a escuchar en esta clase. Y tal vez descubran que esto no es para ustedes. Y eso también está bien. El nombre del curso es Ser y Vivir Libres. Y dijimos hace un par de minutos que lo que queremos hacer es empezar de atrás para adelante. Empezar con lo máximo que se puede obtener al estudiar la Kabbalah. Obtenerlo desde el primer día o por lo menos enfocar que nuestro camino dentro del estudio de entrar en contacto con el conocimiento de la Kabbalah tiene por lo menos un propósito que es lograr ser libres. Tal vez muchos de ustedes, debido a esta lista de problemas o situaciones que quisieran cambiar en sus vidas, no se ponen a pensar, quiero ser libre. Honestamente, levante la mano, ¿quién, no sé, por lo menos una vez por mes, se pone a pensar, quisiera ser libre? Mire, la razón por la cual solo un 20% levantó la mano es porque todavía no entendemos que todos esos problemas que están en la lista que ustedes escribieron y esas situaciones que queremos cambiar son expresiones de falta de libertad. El Zohar, que aquí tenemos un tomo de los 24 libros que conforman un Zohar, que es el principal cuerpo de sabiduría o por lo menos la primera forma escrita de la interpretación del Antiguo Testamento según la Kabbalah, el Zohar nos dice que de la misma forma que cuando uno agarra un animal salvaje y lo pone en cautiverio y le da de comer, le da agua, le da todo lo que aparentemente necesita, igual muere y lo que lo mata es el cautiverio, el Zohar dice que la razón por la cual los seres humanos mueren y no son inmortales es porque son esclavos, porque están presos, que cualquier aspecto de falta de libertad de alguna forma mata gradualmente a nuestro alma o por lo menos esta encarnación. Para ser más correctos, mata la expresión de nuestro alma en este cuerpo y una vez que el alma no puede expresarse más en esta encarnación, en este cuerpo, se va y busca una nueva oportunidad. Uno de los padres de la libertad en el mundo moderno fue Jefferson. Jefferson fue el cuarto presidente de Estados Unidos, pero cuando todavía no era presidente, fue el que escribió la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En 1776 el señor escribió, más o menos así, estoy parafraseando, sostenemos esta verdad bajo el ideal de que el creador le concedió al hombre el derecho inalienable de la vida, la libertad y la posibilidad de buscar la felicidad. Esa es la frase inicial de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y en el primer artículo del tratado que escriben, que termina después siendo la Constitución de Estados Unidos, dice, todos los hombres nacen libres. Carl Jung fue un psiquiatra suizo que allá a principios de siglo escribió una teoría que tiene que ver con la memoria colectiva, el consciente o el subconsciente colectivo, es decir, que una masa crítica de personas puede afectar la forma en cómo intelectualmente otras personas interpretan una realidad, X. Pero algo aún más interesante, Yang habló de los arquetipos. Y él dividió en sus primeras obras los arquetipos en cuatro. El rey, el amante, el guerrero y el mago. En trabajos posteriores, habla de un esclavo. Un último arquetipo, que es el esclavo totalmente opuesto en el espectro con el rey. El rey estando allá arriba, el esclavo en la parte inferior del espectro. Rabashlag, guiándose por escritos del Zohar, nos dice que todos los hombres nacen esclavos. Que todo ser humano nace esclavo, y es un esclavo hasta la edad de 13 años, 12 años para las mujeres, en donde tiene la posibilidad y la oportunidad de buscar su elevación espiritual. Si no lo hace, está destinado a morir. Hoy sabemos, físicamente, la medicina nos dice, que nace un bebé, y siete años más tarde, todas las células de ese bebé, primero que nada nace de células inmortales, que son las células madres. Nace, vive siete años, y siete años más tarde no hay una sola célula en el cuerpo de ese bebé que haya estado el día del nacimiento. Regeneró totalmente su cuerpo. A los catorce años pasa lo mismo. Pero a los catorce años empieza la adolescencia. ¿Por qué empieza la adolescencia? Porque el ser humano empieza a adolecer la consecuencia de lo que causa para su vida. Llega a este libre albedrío, nos explican los cabalistas, a partir de esa edad. Y si la persona no empieza a buscar un camino de crecimiento espiritual, para cuando tiene 21 años, ya no puede, ya no reproduce todas sus células otra vez. Y empieza lo que nosotros le llamamos algo normal, la vejez. ¿Cuándo empieza? En el momento en el que esa energía de inmortalidad prácticamente que tiene el bebé deja de operar correctamente, la persona empieza a morir ese día. Tal vez le tarde 60, 70, 80 años más, pero empieza a morir ese día. La buena noticia es que es reversible. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que es el segundo libro del Atorado del Antiguo Testamento, empieza con una historia donde nos dicen que, nos dice lo siguiente, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron con Yaacov a Egipto. y enumera los nombres de sus 12 hijos y después termina enumerando las 70 personas que viajaron con él a Egipto. Dice, pero hubo un nuevo faraón en Egipto que no conocía a Yosef y decidió esclavizarlos. El Zohar nos dice, no pienses por un segundo que de lo que habla esta sección de la Torá es de un pueblo yendo a convertirse en esclavos en una tierra lejana. Los hijos de Israel son las almas que bajan a Egipto, quiere decir, que encarnan en un cuerpo. Y en el momento en el que encarnan en un cuerpo se olvidan de José, pero por ahora créanme que Yosef quiere decir entender que o reconocer que la energía proviene del todo, del cosmos. Entonces, nace, un alma encarna en un cuerpo y al encarnar en el cuerpo se olvida que el universo, que todo lo que existe en el universo es para él y que él tiene la capacidad de obtener lo que sea que quiera de este universo, se olvida y se convierte en un esclavo del cuerpo. El cuerpo le pide comida y llora, le pide a sus padres que le den de comer. Si es muy claro ver en cómo evoluciona un ser humano versus cualquier otro animal en la naturaleza, es notable que el ser humano nace esclavo. Si no tiene alguien que procure por él, muere. Se pudiera decir que un ser humano completo es un alma encarnado en un cuerpo. ¿Cuánto dura este cuerpo? En el mejor de los casos, 100 años, 120 años. ¿Cuánto dura cuánto dura la materia versus la energía interna de la materia? La materia es finita, se degrada, cambia de forma, le pasan muchas cosas, sin embargo, la energía interna de la materia es eterna, es inmortal. Mi cuerpo y este podio están hechos de la misma materia. Los átomos son los mismos, los corks o como sea que le llamen a la materia primordial, es toda la misma, el piso, mi mano, todo está hecho de lo mismo. Pero nosotros no nos manifestamos igual que una piedra o una planta. ¿Por qué? Porque esa energía interna, llamémosle el alma de las cosas, varía en su intensidad de deseo. El deseo es lo que genera movimiento en este mundo. Son la misma cosa en realidad. Cuando alguien te dice, ay, yo quiero muchísimo hacer tal y tal cosa, o quiero cambiar esto, y no hizo nada al respecto, no es cierto, no quiere. Porque el deseo implica inmediatamente la manifestación de movimiento. Cuando tenés hambre, te levantás y te vas a procurar comida, tenés ganas de ir al baño, haces lo mismo, querés dormir, te vas y te acostás. Para las necesidades del cuerpo, el cuerpo pide y ahí vamos. ¿Por qué? Porque esa energía interna es esclava de la materia. Quien nosotros verdaderamente somos, que es nuestro alma, nosotros somos un alma encarnado en un cuerpo, no somos un cuerpo que tiene un alma. Se acostumbra mucho a decir, ay, esta persona tiene un alma hermosa. No, la persona es un alma hermosa y tiene el cuerpo que le tocó en esta encarnación por las razones que sea y por cómo lo trató o lo maltrató hasta el día de hoy. Cuando se libera la energía de la materia, la capacidad que tiene, la cantidad de la potencia, el poder que tiene es infinitamente mayor a la que tiene cuando está prisionero en el confín de la materia. Lo mismo pasa con nuestro alma. Lo que nosotros verdaderamente somos, este alma, tiene capacidades literalmente infinitas siempre y cuando logremos liberarlo de su esclavo, de su amo, del tirano que lo controla. ¿Y quién es el tirano que lo controla? El cuerpo. En las cosas que pusieron en su lista que quieren cambiar, ¿alguna de ellas involucra alguna situación donde hay una interacción con otra persona donde aparentemente esa persona es el que nos esclaviza? ¿Sí? Algunos dicen que sí, muy bien. No tiene por qué ser lo mismo con todos. En esa misma lista hay ejemplos de situaciones que te esclavizan. Mandatos familiares, culturales, todos dicen que sí. ¿Cuántos amos puede tener un esclavo? Uno. Lo mismo ocurre con nosotros. Es un solo el amo que nos esclaviza. Y cuando nosotros logremos identificar cuál es nuestro tirano, vamos a poder liberarnos de él. la principal herramienta que utiliza este tirano sobre nuestra existencia son los cinco sentidos. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó hablar de experiencias de muerte cercana, de muerte clínica? Gente que en una operación, en un accidente, en alguna situación de la vida, de golpe ven que se separan del cuerpo y después van por un túnel y ven la luz y regresan. Lo han oído. Hay una cosa que es común a todos los casos. Cuando la persona describe la situación dice y de golpe empecé a ver mi cuerpo en el piso, en la camilla, en lo que sea y veía a los médicos y los médicos decían tal cosa y yo escuchaba y pensaba ¿qué va a pasar ahora? ¿Veías con qué ojos? Y escuchabas a los médicos con qué oídos si el cuerpo estaba muerto con muerte cerebral en la camilla y pensabas ¿Cómo? ¿No hace falta el cerebro para pensar? No. Sepan y esto lo vamos a ver la clase que viene sepan que el ser humano no utiliza el cerebro para pensar. Lo utiliza para recibir pensamientos. Pero el proceso consciente de elegir qué pensar no ocurre en el cerebro. Esa es una potestad del alma. Por eso cuando nosotros nos expresamos sobre nosotros mismos. ¿Alguna vez vieron a alguna persona decir referirse a sí mismo y decir yo y tocarse la cabeza? La gente cuando se refiere a sí mismo ¿qué hace? Se toca el pecho. ¿Qué hay en el pecho? ¿Quiénes somos? ¿El corazón? No, hay un lugar ¿Sí? Después vamos a entrar con más detalles a hablar de esto. pero nosotros no somos esta intelectualidad que crea nuestro cerebro. De hecho esa intelectualidad que crea el cerebro que es quien principalmente nos esclaviza se basa en los cinco sentidos. Toma conclusiones de cinco sentidos que están hechos para mantenernos esclavos. ¿Cuál es el principal deseo del cuerpo? Satisfacción ¿Cuándo? Ahora inmediata ¿Sí? Lo que sea que hace sentir bien al cuerpo ahora eso es lo que el cuerpo pide. ¿Se preguntaron alguna vez cómo puede ser está bien estoy hecho de la misma materia prima que este mueble? Pero es evidentemente mucho menos inteligente que yo. no sé si mucho menos pero por lo menos un poco menos inteligente que yo. Lo mismo es ¿podría este mueble dominarme a mí? Sería rarísimo ¿no? Ok. ¿Puede un cigarrillo dominarte a vos? ¿Puede una torta de chocolate dominarte? ¿Puede una acción física que sabes que no es bueno para vos igual llevarte a hacerla? ¿Qué es la torta es más fuerte que vos y te hace comerla? ¿El cigarrillo es más fuerte que vos? No. Es el cuerpo que es más fuerte que vos que no sos el cuerpo. Diez situaciones o cosas que quieren cambiar. De momento les voy a decir que en este curso vamos a trabajar únicamente con marquenla en la hoja la número uno la número cuatro cinco seis y diez. Esto no quiere decir que no puedan después hacer durante las vacaciones ponerse a trabajar en las otras. Pero vamos a empezar trabajando esos números. Lo que les voy a pedir que hagan ahora si trajeron un cuaderno es que escriban cada una de estas situaciones espero que hayan sido breves al escribirlas y si no empezaremos con solo poner la idea de estas cinco en hojas en hojas separadas. Vamos a definir algunas características y algunas diferencias entre el rey y el esclavo. Si vamos a decir que estos son los dos extremos del espectro por un lado tenemos el esclavo allá en en la situación de menor vibración posible o de menor deseo o por lo menos de manifestación de deseo posible y por otro lado el rey el rey que él es el dueño de todo es el que hace lo que sea que quiere ¿cuál es la gran diferencia? El rey es la autoridad suprema el rey no le teme a nadie el rey está en una potestad de ley suprema en donde él puede hacer lo que sea lo que quiera porque nadie le puede decir nada nadie lo va a juzgar nadie le va está en control de la situación incluso cuando no la está porque como es el rey él decide que eso es el control pero la parte más importante es esto de no tener temor un rey un verdadero rey solo le teme a las leyes de causa y efecto y a ningún otro hombre por otro lado en el opuesto el esclavo él es lo último es el último eslabón de la cadena alimenticia es controlado por quien sea que es su amo sea un rey o no imagínense ahora al nivel personal si no si no le molesta al alma que un cuerpo que no puede resistirse el deseo de una torta de chocolate le diga lo levante a la mañana y lo lleve por la vida y le diga qué hacer imagínense el sufrimiento que nosotros como esclavos a nivel alma vivenciamos cada día de ser esclavos estar enjaulados en este cuerpo que lo que le importa es comida placer sexo riqueza fácil bueno difícil malo esa es la conciencia del cuerpo les voy a pedir ahora que escriban esta pequeña fórmula número uno lo primero que voy a hacer esto escribanlo en una hoja separada donde escribieron los esto es como la fórmula que vamos a utilizar en todos los casos número uno tengo esa situación que describí y eso me va a generar un deseo Laura tiene el deseo de dejar de fumar eso es un deseo de cambio cuál es el deseo que esa situación me genera si tuviera control de mí mismo y lo pudiera hacer digamos que me dieron una varita mágica y me dicen listo lo que quieras cambiar cambia en un instante quiero dejar de fumar pero no lo van a escribir de esa forma lo van a escribir positivamente entonces lo primero que voy a hacer es escribir la situación esta arriba que es lo que hice estos cinco primeros paso número uno describir el deseo que me genera pero desde un punto de vista positivo no desde no quiero no esto no qué es lo que sí cuál sería la realidad ideal número dos quiero identificar qué es lo que me esclaviza qué hay en mí que me esclaviza esa situación identificar la esclavitud relacionada con esa situación y van a ver que son distintas en cada uno de los ejemplos que pusieron y esos son los puntos sobre los cuales vamos a trabajar por ejemplo en el caso del señor que dice quiero trabajar en otro lugar donde me guste y me la pase bien cuál es la esclavitud no tengo yo acá puse un ejemplo que se me ocurrió no tengo la fuerza para emprender algo nuevo cómo es que estoy esclavo cómo puede ser que me tiene esclavizado por qué me tiene esclavizado carezco de fuerza para a lo mejor tengo ideas de seguramente si no me gusta mi trabajo tengo ideas de qué quisiera hacer tal vez emprender una nueva empresa hacer algo distinto sin embargo no tengo la fuerza para hacerlo cuál es identificar el aspecto que me esclaviza y esto es algo importante esto de identificar Ravashlag dice que si una persona logra identificar su negatividad sus lados no tan positivos identificarlo es el 99% de la cura punto 3 y acá traten de ser honestos con ustedes mismos cuál es el beneficio que creo que recibo al permanecer en esa situación de esclavitud nadie está en un lugar que no le conviene y hay algo en esa situación de esclavitud que aunque sea difícil asumir que uno pueda pensar de esa forma sean honestos hay algo que decís bueno por esto es que estoy cambiando no empezar ese qué sé yo yo puse aquí como ejemplo en el número 3 no tener que procurarme mi sustento la persona tiene en la situación en donde está hoy el beneficio que tiene es un sueldo mensual un a lo mejor un muy buen sueldo a lo mejor esos salvavidas de plomo conocen la expresión sobre todo le pasa mucho esto a la gente a veces que trabaja en el estado y pero hace 25 años que trabajo acá tengo antigüedad me pagan muy bien pero odio mi trabajo y cuántas horas pasas bueno si trabajas en el estado seguramente 6 o no son pero otras personas pasan 8 10 12 horas y vale la pena realmente vale la pena número 4 a qué carencia física le tenés miedo carencia física uno le tiene miedo y por eso no sale de esa situación uno de los principales aspectos que utiliza nuestro cuerpo y nuestro intelecto para esclavizarnos es el ego y el ego se dice amigo nuestro de hecho es el único que piensa en mí en quién piensa en mí o en el amo el ego solo piensa en el amo en el alma de la persona no piensa el ego es el que me cuida de de no dar y poder siempre recibir de estar siempre procurándome la satisfacción inmediata que el cuerpo pide por consiguiente hay una carencia física a la cual le tengo miedo en el caso de este señor que quiere trabajar en un lugar distinto uno de los ejemplos que se me ocurrió es le tengo miedo a emprender algo y fracasar mi ego me dice no, no, no cómo vas a dejar el trabajo y vas a empezar algo nuevo en ese lugar sos prestigioso hace 25 años que trabajas ahí te conocen y vas a hacer algo nuevo y si fallas y si te sale mal número 5 y ahora vamos a lo práctico hay algo que tengo que dejar de hacer o empezar a hacer para que esto cambie solo la solo la primera el número 1 ese es el que ponemos como nuestra visión positiva de cómo sería vivir sin ese caos todo lo demás queremos realmente excavar y sacar toda la mugre posible posible para poder estar al tanto de en dónde estamos parados entonces el número 5 es qué es lo que tengo que hacer o dejar de hacer y número 6 este requiere de una explicación de hecho una de las primeras personas en explorar este concepto fue Carl Jung por lo menos en explorarlo en el conocimiento moderno y es el siguiente es prácticamente imposible que un ser humano cambie un hábito es tremendo pero es prácticamente imposible porque hay todo un sistema de ¿cómo se dice? imprinting de impresión sobre la memoria de la célula que hace que sea automático cuando te enojas con gente porque alguien te dice algo y eso te hace saltar la térmica no decís ¿sabes qué? estoy pensando lo que este señor me está diciendo yo en este momento debería enojarme a ver me voy a enojar no es automático el deseo del cigarrillo no decís yo tendría que creo que es hora de fumar y ahora me surge el deseo no empezás a sentir las ganas del cigarrillo y después empezás a decir ¿cómo hago para salir a fumar? ¿por qué es automático? porque todo aquello que le hace bien al amo pero le hace mal al esclavo es fácil y lo que tenemos que empezar a hacer puede ser difícil o es difícil para la mayoría de la gente hasta que sepan la fórmula la clave está en no tratar de dejar de hacer eso la clave está en desear hacer algo mejor desear dejar de fumar es prácticamente imposible porque todo tu cuerpo que es el principal controlador del deseo te dice dame nicotina ¿sí? dejar de comer dejar de ese trabajo todo lo que le da comodidad al cuerpo el cuerpo te dice estás loco ¿cómo lo vas a dejar? ¿qué vas a hacer la próxima vez que estés ansioso si no tenés un cigarrillo? ¿qué vas a hacer la próxima vez que tengas que pagar las cuentas si tu emprendimiento no prospera? en el caso del señor este que quería dejar de hacer lo que estaba haciendo los ejemplos que yo puse fue salir a buscar un nuevo trabajo o emprender un proyecto X ahora no va a ser fácil porque empezar a hacer cosas nuevas acciones nuevas primero requieren de deseo y lo que tengo que lograr cambiar es el 3 y el 4 hay un beneficio que siento que recibo y hay una carencia a la que le temo el nuevo deseo tiene que ir en contra de esos dos de esas dos conclusiones a las que llegué por ejemplo el señor que quiere emprender esta nueva empresa o buscar un nuevo trabajo ¿qué es lo que tiene que querer? al principio dijimos quiere un trabajo que le guste no pero ahora estamos hablando del mundo de las acciones ¿qué es lo que tiene que querer para que genere una acción conducente? tiene que querer eliminar el miedo y la comodidad el tipo seguía trabajando ahí porque le pagan muy bien pero el problema que él tiene no es su sueldo es la comodidad el problema que él tiene es el miedo al fracaso entonces los sabios de la cabalá nos explican que el miedo la comodidad el enojo la furia no son sentimientos son entidades son entidades que se fortalecen o se debilitan según cuánto alimento uno le da en cabalá se le llama klipá a estas entidades son paquetes de energía negativa que no solo se alimentan de lo que vos le das sino de lo que otras personas también le dan por eso uno debe cuidar su entorno pero en definitiva lo que esta persona tiene que hacer es eliminar el miedo con lo cual no tiene que salir a buscar trabajo tiene que salir a hacer acciones que eliminen el miedo empezando desde pequeños miedos tal vez la persona le tiene miedo a las alturas y una de las cosas que tiene que hacer es decir no si este es un lugar seguro y no me puedo caer me acerco y domino ese miedo si es que ese miedo no es superior al miedo con el que está tratando por lo de su trabajo pequeños miedos y pequeñas comodidades ¿por qué? porque cuando la persona debilite esa klipá ese paquete o esa entidad del miedo o de la comodidad en su vida le va a ser fácil llevar a cabo el deseo de salir a buscar ese trabajo o hoy lamentablemente si quieren imaginárselo de esta manera nuestra fuerza de voluntad que sólo proviene de nuestro verdadero ser es un gigante super musculoso con una capacidad infinita que un día lo metieron preso y se suponía que tenía que estar 12 años preso en un lugar muy confinado muy pequeño y después tenía toda una vida por delante para recuperar su estado físico sin embargo este tipo está en algunos de nuestros casos y en algunas áreas de nuestra vida hace 40 años 50 años 70 años preso en un lugar entonces tiene los músculos entumecidos el trabajo que vamos a hacer en casa hasta la semana que viene en estas 5 situaciones vamos a hacer el 1 2 3 4 y 5 pero no el 6 no vuelvan con el 6 resuelto vamos a reescribir esta situación vamos a escribir como quisiéramos cuál es el ideal de lo que quisiéramos ver en esa nueva realidad número 2 número 2 vamos a identificar cuál es la esclavitud relacionada con esa situación número 3 cuál es el beneficio que creo que recibo de esa situación si no no estaría ahí número 4 a qué carencia física le tenés miedo y eso es lo que te lleva a hacer o a mantener esta situación número 5 qué es lo que tengo que dejar o empezar a hacer para que esto cambie en lo práctico y el número 6 no lo hagan el número 6 si se acuerdan es cambiar el deseo pero de eso vamos a hablar la clase que viene vamos a hablar de cuatro realidades cuatro mundos que existen paralelos a este que son los mundos o el sistema de la creación de este universo y vamos a ver cómo crear algo nuevo en nuestra vida esa nueva situación requiere de recrear recrear el plan original porque tal vez la idea original de la creación no era esto no era todos nosotros esclavizados por un poco de materia pero para salir de eso tenemos que empezar a hacer a cumplir un pacto divino que hicimos antes de venir a este mundo que es terminar de crear el mundo de acuerdo a la cabalá la razón por la cual en el séptimo día de la creación que aparece en la Torah en lugar de ser Dios quien dice hágase la luz hágase los planetas que surja vegetación del suelo hay una pregunta en donde el creador dice creamos un hombre está hablando con alguien el creador habla con alguien y le dice a este alguien que está ahí que fabricamos un hombre y hay muchos comentarios la respuesta de esta persona con quien hablaba fue no pero eventualmente se decidió que igual se iba a hacer de esta forma ese alguien con quien hablaba el creador somos nosotros pero este cuerpo la idea fue creamos esta situación en donde tengas que descender a ser prisionero de la materia decidamos juntos hubo un momento en el tiempo en donde nosotros decidimos ser parte de la creación de la humanidad tan es así que hace muchos miles de años ¿cuándo fue la última vez que vieron a Dios crear un hombre? y nos vivimos quejando de la humanidad y esta creación que hizo Dios tengo noticias los últimos cinco mil años de hombres que se han creado en este mundo los creamos y los educamos nosotros así que si tenemos alguna queja respecto a cómo es la sociedad y la humanidad parece que hay que mirar para adentro las herramientas Gracias.